Se realizan patrullajes en la parte céntrica de la ciudad y en las inmediaciones del sector del relleno sanitario, para evitar que en las celdas de disposición final ingresen personas a esta propiedad privada del municipio. El día de ayer se realizó como de costumbre los operativos de lo que es mercados, contrarrestando lo que es venta informal, con personas que no quieren atacar la disposición de asistir a las ferias libres. De igual forma, lo que es el control de reciclaje, igual en la noche, los compañeros 50 de turno en la noche habían procedido a retirar un poco de reciclaje que había estado en los contenedores del mercado de la Tevaya, los mismos que se transportaron el vehículo de la unidad nuestra hacia la planta de reciclaje de relleno sanitario. Los que son sorprendidos cumpliendo estas labores ilícitas son aprendidos y trasladados con personal de la Fiscalía y Policía Judicial para la detención formal. El Centro Integral de Residuos Sólidos del municipio de Loja es el único espacio autorizado para la clasificación de los desechos. No se permite el reciclaje informal en la ciudad. La ciudadanía, las personas que se dedican a este tipo de actividad, lo que es el reciclaje informal, que no está permitido, especialmente en los contenedores que se encuentran en la Tevaida, Ciudad Alegría, los de la cárcel. Hay personas que ingresan con niños y es bastante preocupante, ya que permanentemente se ha pedido al MIES, a las autoridades competentes para que colaboren en esta situación y se ve que poco y nada lo hacen. Por eso es un llamado a que las autoridades también tomen cartas en el asunto, ya que son niños que corren bastante riesgo metiéndose en los contenedores de la basura. Es un peligro y ese es el deber de la institución del municipio, de precautelar la integridad y la salud de los niños. Durante los operativos, la Policía Municipal ha encontrado incluso menores de edad que son utilizados para esta dificultosa labor. De tal forma, coordinan con TINASED y el Consejo de la Niñez y Adolescencia para que actúen de acuerdo a sus competencias.